Si un día te sientes sola, cuando no esté contigo, procura recordar lo que los dos vivimos. Si un día te sientes sola, no pierdas esperanzas, yo he de volver contigo, devorando distancias. Si un día te sientes sola, no pienses que te olvido, cuando te sientas sola, ponte a soñar conmigo. Si un día te sientes sola, recuerda que en el viento, cuando te sientas sola, te llegará mi aliento. Si un día te sientes sola, rebusca en tus sentidos, mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo. Si un día te sientes sola, procura que tu cuerpo repita con mi nombre nuestros momentos ciertos. Si un día te sientes sola, no amares otros lazos, que sabes que sin tiempo, te esperaré en mis brazos. Si un día te sientes sola, no pienses que te olvido, cuando te sientas sola, ponte a soñar conmigo. Si un día te sientes sola, recuerda que en el viento, cuando te sientas sola, te llegará mi aliento. Si un día te sientes sola, rebusca en tus sentidos, mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo. Si un día te sientes sola, no equivocas en tus sendas, buscando quien te ame, pero no te comprenda. Si un día te sientes sola, pregúntale a tu cuerpo, si te lanzas al mar, o esperas en mi puerto. Si un día te sientes sola, no pienses que te olvido, cuando te sientas sola, ponte a soñar conmigo. Si un día te sientes sola, recuerda que en el viento, cuando te sientas sola, te llegará mi aliento. Si un día te sientes sola, rebusca en tus sentidos, mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo. Si un día te sientes sola, ponte a soñar conmigo. Procura recordarnos que los dos vivimos de grita, cuando no esté contigo. Si un día te sientes sola, ponte a soñar conmigo. Si estando contigo me olvido de todo y de mí, y sé que a ti te pasa lo mismo. Si un día te sientes sola, ponte a soñar conmigo. Ponte a soñar conmigo. Ponte a pensar y a recordar. Ponte a soñar conmigo. Ovo da soñar conmigo. Ponte a soñar conmigo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!